¡Gol de Bolivia! Rudly Cardoso, el del Bolívar, anota el cuarto para la selección del altiplano. No es la goleada, pero Bolivia, cada vez que Saka termina en el área, y dentro del área grande o dentro del área pequeña, llegan los cuatro goles del equipo del altiplano. Tanto que no hemos cuidado de la pegada, de la pelota quieta, pero sobre todo de la pegada de Bolivia y todos los goles han llegado dentro del área. De nuevo una falencia notoria en la última línea, como en ese costado de la derecha totalmente solo aparece Rudly Cardoso y este con su botín izquierdo mete... Mira, aquí la jugada, se resbala el Paqui, se va totalmente chumacero. Vean, no aparece un volante de primera línea que acompaña, que cierra en ese sector y de nuevo Rudly Cardoso, totalmente solo, decreta la cuarta caída. Yo pienso ya este partido... ¿Todos llegaron? Se debe comenzar a pensar... ¡Gol! Grítelo, 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 vino tinto. Gol vino tinto. Dos para Venezuela, cuatro para Bolivia en el Hernando Silesuazo en La Paz. Mira, aparece el jugador de mayor talento en el regate, en esa condición como delantero. Vean cómo la pelota la toma tras la habilitación de Mario Rondón y lo que hace, se lo quita de encima con un regate y al segundo palo con ese misil con la pierna izquierda, Richard, el avioncito blanco, mete un poco, una ligera y tenue esperanza. Apenas el complemento. Es la primera vez que Bolivia intenta desde... ¡Gol! Anulado, 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 anulado. Anulado, falta contra el guardameta, pero la jugada fue buena. El pique sobre el área, Francisco Tomás, profe. Me gusta la jugada ofensiva vino tinto. Ahí viene a Mario Rondón que está tratando de comunicarse con el segundo asistente. Vamos a ver la repetición de nuevo. El primer cabezazo, Tomás Rincón, pega en el palo. Este segundo de Juan Falcón. ¿Qué pita el árbitro? Yo quiero preguntar, ¿qué pita? Ok, cae, pero cuando cae Mario Rondón sobre el arquero ya la pelota entró. Pienso que el árbitro, el linier, es el que levanta y... Se aceró la falta, profe. El fuera lugar, el fuera lugar. El fuera lugar, el fuera lugar, creo que fuera lugar. Aparentemente fuera lugar, ¿no? Lo que se puede apreciar. Hay que esperar, volver a ver la repetición con un poco más de calma. Ahí aparentemente hay una carga sobre los jugadores bolivianos. Bueno, pienso que si dejaba pasar la jugada tampoco pasaba absolutamente nada. Creo que es algo... El choque de Mario Rondón con el meta es una vez que ya la pelota... Aquí la vemos. El cabezazo es... Aquí, aquí, aquí. El Richard. Está por muy poco... Está bien el cabezazo de Sema Velasque. Y está, sí, está en posición de la tienda de la mentaria de Mario Rondón. Bien, bien, bien. No podrá volver a llamar de contra del jugador. Así que roga directa. Esto puede provocar que esté inhabilitado Sega por un partido porque fue roga directa y reclama a parte de los jugadores. Y esto no estaba dentro de la planificación, Francisco. Bueno, lamentable, de verdad que sí. Político, arbitraje de... Sí, sí, sí. Fue un partido ya liquidado. Victoria para el equipo boliviano. Creo que estaba de mala tristeta roja directa. Bueno, lamentable, damas y caballeros, ha sido expulsado el jugador Luis Manuel Seigas. Se leyó los labios. Sí, claro. Muy mal, muy mal es lo que dice Seiga del árbitro. Sí, sí, lamentable, de verdad que sí. A toda Venezuela, gracias por estar con nosotros. Se va encarando allí Seiga con directes entre ambos equipos. Un duelo que denotaba cierta rivalidad por la necesidad de ambos. Y ahora el labio tinto, lamentablemente, de Berto, queda en el último lugar de Melo Espino perdido. Lamentable. Ahí están los jugadores de la selección de Bolivia, abrazándose, haciendo su arenga respectiva por el triunfo en el día de hoy. Cuatro a dos frente a nuestra selección binotinto. ¿Y qué queda de esto, Francisco? Ya vamos con nuestra mesa. No creo que nada. Al sete. Pasar la página. A polivizar con nuestro compañero. Pero, ¿qué queda de esto? Pasar la página y recomponer la parte táctica y la parte física para el próximo martes. Porque, como usted lo ha manifestado, el martes es ganar o ganar.